Bañando, no puede asumir posturas heroicas sacrificando su propia vida para proteger la vida de otras personas. Hay límites en el cumplimiento de las obligaciones como garante de la vida o la salud de otras personas. Si yo no estoy en condiciones de poder actuar para evitar la afectación del bien jurídico del otro, entonces no se le puede exigir que yo ponga en marcha todo un mecanismo defensiva poniendo en riesgo mi propia vida o mi propia salud. Entonces, esas tendencias en las fuentes materiales de la posición de garante tienen dos, hay una bifurcación doble. Posición de garante sobre la base de la defensa de determinados bienes jurídicos. Son niveles de asistencia, lo que acaba de mencionar, se funde la dependencia, vinculación y proximidad al riesgo. El sujeto debe prevenir ciertos bienes contra todo riesgo que provoca de una vinculación familiar. En realidad, el hermano será garante de otro hermano, lo que no ocurre en el día de hoy. No hay una ley, una norma que diga que los hermanos deben proteger a sus hermanos, como si nos dice que los cónyuges debemos proteger a nuestros cónyuges o los padres a nuestros hijos. No existe una norma que formalmente establezca la obligación o el deber jurídico de proteger a nuestros hermanos. Consecuentemente, nadie se convierte formalmente en garante de la vida o la salud de un hermano. Pero, esto es en las fuentes formales. En las fuentes materiales, en virtud a la dinámica social y a mi función o a mi rol, yo puedo asumir la labor de protección de mi hermano y me estoy convirtiendo desde ya en garante de su vida o de su salud. La otra corriente de las fuentes materiales está la posición de garante de que me puede supervisar una fuente de peligro. Son deberes de aseguramiento y de control, el sujeto tiene que tener controlada una fuente de peligro. Por ejemplo, ¿por qué delito contra la vida responderá el dueño del circo del que se escapa el tigre y ataca a un menor de edad y lo mata? ¿Por qué delito responderá ahora en nuestro país? ¿Por qué delito contra la vida? No hay delito contra la vida. El sujeto nada tiene que responder contra la vida, como delito. Porque nosotros somos fuentes formales, ley, contrato, actual precedente y gerencia. Pero si fuera en la corriente de las fuentes materiales, claro, porque él estaba obligado a tener asegurada una fuente de peligro, que es la presencia de animales fielos. Todo aquel que tiene bajo su control un animal fielo, debe tenerlo bajo un control eficaz a ese animal fielo para evitar que pueda perjudicar la salud o la vida de terceros. Y si eso es lo que ocurre dentro de las fuentes materiales, ese sujeto tendría que responder por lo que se ha producido. Solo por no tener asegurada la fuente de peligro. Dentro, reitero, de las fuentes materiales o por las que no ha optado el Estado peruano. Nosotros hemos optado por la fuente de peligro. Sigue. Bien, entonces concluimos en esta parte que el garante tiene el deber jurídico de evitar el resultado. Esa es su obligación. Omite hacer lo que se le obliga legalmente a hacer. Está en condiciones de hacer lo que se le obliga a hacer. Si no está en condiciones de hacerlo, no se le puede obligar. En casos del calabre que se le presentó a ese salvavidas en la oficina. Su omisión puede ser dolosa o culposa. Dolosa, el cónyuge, queriendo la muerte de su cónyuge, que se está orando y no hace nada por salvarlo. Culposa, el médico que llega tarde a la atención de su paciente y ya se murió esa criatura. El médico que le dice al doctor, está en dilatación tanto la señora, así que por favor acérquese. Y no se acerca porque está jugando sumido. Cuando se acerca, esa criatura está muerta. Bien, ¿será un homicidio o será un abodo? ¿Qué se habrá producido? ¿Qué me dicen? ¿Necesita que haya nacido esa criatura para que sea un homicidio? No necesita, ¿no es cierto? Acuérdense del artículo 110 del Código Penal, el delito de infanticidio que consigna el legislador como límite mínimo para la protección de la vida humana independiente. Hay vida humana independiente desde que empieza el proceso del parto. Entonces, si alguien mata negligentemente o dolosamente al ser que se encuentre en el vientre materno todavía sin haber salido, ¿cierto? Sin haber nacido, está cometiendo un homicidio, sea dolosamente o sea culposamente, si es que empezó el proceso del parto. 110 del Código Penal. Sí. Bien, aquí tenemos un tema muy importante vinculado a la acción y la responsabilidad de las personas políticas. En nuestro sistema, excepto en el sistema anglosafón, las personas naturales son las que responden. Por la acción que han producido, por los niveles de conciencia que controla y dirige la acción de los sujetos, la voluntaridad y la finalidad puesta y manifiesto. Lo que no ocurre en las personas políticas porque son ficciones que carecen de niveles de conciencia y de voluntaridad. Será la voluntaridad de sus órganos representativos, o representantes, perdón, pero no de la persona jurídica como tal que resulta ser una ficción, ¿cierto? Bien, y entonces tenemos un artículo 27, Gómez. Ahí está el texto del artículo 27. El que actúa como órgano de representación autorizado de una persona jurídica, o como socio representante autorizado de una sociedad, y realiza el tipo legal del delito, es responsable como autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de este tipo, no concurran en él, pero sí en la representada, que es lo que nos dice el legislador. Bien, a ver, se trata de el actuar por otro, ¿se acuerdan? El actuar por otro. Bien, voy a poner un ejemplo. Imaginemos el gerente de una empresa agroindustrial de esta zona, que tiene información que hay un grupo como de 100 personas que viven en tierras de esa empresa agroindustrial hace 60 tiempos. Y el gerente dice, quiero expandir la frontera agrícola, no puedo porque están estos usurpadores. Bien, así que llama al jefe de maquinaria, de la maquinaria pesada, y dice, señor, coja usted 20 camiones, 10 tractores, vaya y expulse a esas personas que se encuentran en tierras de la empresa agroindustrial. Voto, yo me voy a la China y vengo el próximo mes, hándale usted la próxima semana. Bien, eso fue lo que dijo. Y efectivamente, el hombre este que es el administrador y que controla la maquinaria, saca tantas personas, tantos vehículos pesados, etcétera, tractores, va y lanza, expulsa de las tierras de la empresa, a esas personas que viven ahí. Bien, cuando el gerente viene de China, se encuentra con que tiene un proceso de investigación preparatoria. Hay una disposición, investigación preparatoria por el delito de sustitución agravada. ¿Y por qué? Dice él, porque usted es el representante legal de la persona jurídica. Bien, eso es lo que ocurre, eso es lo que está ocurriendo no aquí solamente, no en las ciudades más próximas, sino en todo el Perú. Siga, ¿a qué voy? Bueno, la famosa expresión del actuar por otro, o la fórmula del actuar por otro, ¿es aplicable realmente a todos los delitos? ¿Sean especiales o sean delitos comunes? La respuesta es no. Pero ya me imagino que alguno de ustedes aquí sentado habrá participado o habrá conocido de un proceso, por ejemplo, de usurpación, que se le sigue al gerente por el hecho de ser gerente. Usurpación. Vamos a ver si eso es posible. O en todo caso, en el artículo 27, ¿a qué delitos es aplicable? Bien, primero quiero informarles que, a diferencia de los delitos comunes, los delitos especiales son fórmulas, valga la redundancia, especiales que utiliza el legislador para hacer descripciones típicas. En un delito especial, el legislador consigna ciertas cualidades, que el legislador consigna ciertas condiciones especiales que deben recaer en el sujeto agente para que pueda responder como autor de ese delito especial. Por ejemplo, los famosos delitos de función pública, cuando nos dice el legislador el funcionario o servidor público. O en el caso del parricidio, cuando el legislador nos dice el asentiente, asentiente, cónyuge o concubino. Está consignando una condición especial, una cualidad especial. Nadie que no sea asentiente, descendiente, cónyuge o concubino, puede ser responsable de un delito de parricidio. Solo pueden ser esas personas. Nadie que no tenga la calidad de funcionario o servidor, puede ser autor de especulado. Tiene que tener esas calidades. Ese es el delito especial. ¿Correcto? Sigan. Bien. ¿Qué cosa ocurre en los delitos especiales? Tenemos dos clases de delitos especiales. Los delitos especiales impropios, que son aquellos en los que, si no se cumple con la igualdad, vamos a hacer un gráfico aquí. Si este es el delito especial impropio, para que el Juan responda como autor de ese delito especial impropio, debe tener la condición prevista o la cualidad prevista en el tipo penal. Bien. Pero si Juan no tiene la condición o la cualidad prevista en el tipo penal, Juan no comete este delito, sino que más bien va a ser autor de otro delito. Un delito común. Un delito común que subyace o corre paralelo a la figura del delito especial impropio. Me expreso con un ejemplo. Si X no es ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, cónyuge o concubino de Y, a quien X mató, reitero, X mató a Y, pero X no es ascendiente, ni descendiente, natural o adoptivo, ni cónyuge o concubino de Y. Y, ¿puede X ser autor de parricidio? No. Pero junto a esa figura especial, subyace otra figura, que es Juan el homicidio. Si el sujeto no cumple con la cualidad, no será autor de parricidio, pero puede ser autor de un delito común, que es el homicidio. Otro ejemplo. Juan es un funcionario y se apropia del dinero de la municipalidad que tiene bajo su administración o custodia. Él es el funcionario. Si Juan se apropia de ese dinero, será autor de peculado. ¿Correcto? Porque así lo dice la figura de peculado, el que se apropia o sustrae bienes, etcétera. Pero olvidémonos que Juan es funcionario. Si Juan no es funcionario y se apropia del dinero de esa identidad, no cometerá peculado. Pero, ¿qué podría cometer? Apropiación ilícita o puede cometer un murdo. Entonces, en el delito especial impropio, hay una figura típica que corre paralela a la figura especial impropia. Esa figura típica es una figura típica común. Así, para el parricidio, existe el homicidio. Para el peculado, existe la apropiación ilícita o el hurdo. Si el sujeto agente no cumple con la cualidad, no comete el delito especial impropio, sino que comete la figura que subyace al delito especial impropio, que es una figura común. En estos delitos especiales impropios, la cualidad o la condición prevista en el equipo penal fundamenta la severidad de la pena, fundamenta la agravación de la pena. El homicidio, una pena, el parricidio, mayor pena. ¿Cierto? Fundamenta la agravidad o la severidad de la pena. Bien, esos son los delitos especiales impropios. Las cualidades, reitero, fundamentan la severidad de la pena. Acuérdense de esto porque... Retrocedo. Retrocedo. Acuérdense de esto que estoy diciendo porque en el 27 retrocedo. En el 27 hay algo muy especial que nos va a permitir determinar si ese 27 es aplicable o no a los delitos comunes. ¿Ya? Cuando nos dice, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de este tipo, tiene importancia. ¿Sabe por qué tiene importancia esa parte? Por lo siguiente. Hemos visto los delitos especiales impropios. Veamos los delitos especiales propios. En los delitos especiales propios, si el sujeto no cumple con la cualidad o la condición prevista en el equipo penal, sencillamente no realiza la figura especial propia ni realiza ninguna otra figura porque ninguna otra figura subyace. Las figuras que corren paralelas a las figuras especiales solamente corren paralelas o subyacen en los delitos especiales impropios. En los delitos especiales propios no subyace ninguna figura común. De tal manera que si el sujeto que realiza la conducta no tiene la cualidad prevista en el equipo, no realiza ese tipo especial propio ni realiza otra figura porque ninguna subyace o corre paralelas. ¿Correcto? Bien. ¿Qué cosa ocurre en los delitos especiales propios? En los delitos especiales propios, la cualidad o la condición prevista en el equipo penal fundamenta la penalidad o la existencia misma del equipo penal. Reitero. En los delitos especiales propios, las cualidades o las condiciones fundamentan la penalidad o la existencia misma del equipo penal. Bien. Si el legislador en el artículo 27 si en el artículo 27 nos dice aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de este tipo no concurran en él, pero sí en la representada, ¿a qué clase de delitos se está refiriendo? ¿Propios o impropios? No se me pierda. No se me pierda. En los delitos especiales impropios, las cualidades o las condiciones fundamentan la penalidad. En los delitos especiales propios, las cualidades o las condiciones fundamentan la penalidad o la existencia misma del tipo penal. eso es un dogma en el derecho penal. Es un dogma que lo que ha hecho el legislador peruano es recoger el dogma insertarlo en el tipo penal, en el artículo 27. Y nos está diciendo aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad, etcétera, 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 ¿a qué clase de delitos se está refiriendo? A los delitos especiales propios. Con lo que podemos concluir que el artículo 27 no es aplicable a un delito común. solo puede ser aplicable a los delitos especiales propios. Por ejemplo, la malversación de fondos. Por ejemplo, el prevaricato. No puede ser aplicable a aquel gerente que dijo, señores, ustedes, usted coja la maquinaria y yo la próxima semana que estoy en chino, usted bótenlo. Ese hombre a quien le están imputando autoría, además autoría, fíjense, en el delito de usurpación agravada, no debe responder como autor por el delito de usurpación agravada. Porque la usurpación es un delito común. Y el artículo 27 está hecho así como está redactado para los delitos especiales propios. Y reitero, la usurpación es un delito común. Pero, ¿qué es lo que hacen nuestros jueces? Aplicar como cree inconveniente este artículo 27 a los delitos comunes como en el caso de la usurpación. Y en el Perú tenemos un buen número de gerentes o representantes legales de las personas jurídicas procesados por la Comisión de Delitos Especiales Propios. Fíjense ustedes. Pero además el problema es grave por otra cosa. Doctor, diga la pregunta. ¿Este sería el caso de el caso con el grupo con el grupo coordinado? No. No es el caso. Porque en el caso de él se está desentrañando la condición que él tuvo y el rol que jugó en la producción de un delito pero como autor. Digamos, es un tema que tiene que ver con autoría y participación como autor mediante. es diferente. El autor mediato instrumentalizando o en todo caso utilizando a otras personas que forman parte del aparato criminal que dirigía. Vamos a explicar esa parte también por la segunda parte. Bien, sigo. En la anterior, por favor. En la anterior. Bueno, ya hemos visto eso. Sigue. Sigue. Entonces dijimos vamos a seguir la sistemática esta. ¿Cierto? De acción, tipicidad, tipicidad. Bien. En relación a la tipicidad hay un problema muy especial que se traduce en la gran abundancia se traduce en problema cuando se promueven en algunas excepciones y básicamente la excepción de improcedencia de acción. ¿No? A ver, primero siga, siga. Primero la constatación siguiente, siga. La constatación siguiente. El tipo penal que es aquella excepción, esa fórmula que ha redactado en un artículo del código penal el legislador. ¿Cierto? Esa excepción del tipo penal. Bien. Esa descripción en el tipo penal. Lo que nos está diciendo el legislador, el que hace tal cosa merece una pena de tantos años y siete y siete. Bien. Esto que es el tipo penal tiene una estructura que la dijimos hace un rato, ¿se acuerdan? Dijimos en el causalismo todo es la objetividad. En el finalismo ya no es objetividad, es también subjetividad, porque recogió el finalismo desde el elemento consistente en la culpabilidad, el dono y la culpa lo sacó de ahí y lo colocó en la tificidad. Entonces, hay una estructura dual. El tipo penal está construido objetivamente y subjetivamente. O sea, te lo he puesto. Es diferente, entonces, un elemento subjetivo del tipo. ¿Qué son? Son fines o tendencias o propósitos especiales exigidos en el tipo legal distintos al dono para su realización. Por ejemplo, el asesinato por lucro, el afán de lucro. Por ejemplo, en el 185, en el hurto, el deseo de apropiarse de algo. En el caso del asesinato con cruetad, la intención que tiene el sujeto de producir el sufrimiento innecesario a la víctima. Son elementos subjetivos del tipo. Son motivaciones especiales que dinamizan, que hacen que se impulse el sujeto un comportamiento determinado. Es suficiente con que A coja su alma y dispare la cabeza de B para matarlo. Pero no, el sujeto actúa con un ánimos especial. Lo va a matar pero previamente lo hace sufrir innecesariamente. Asesinato con crueldad. ¿No es cierto? Un sujeto que cobra para matar a otra persona se motive en el dinero, en el afán de lucro. Esas motivaciones especiales que como un combustible hacen que se mueva la máquina del sujeto para producir el hecho. ¿Correcto? Esos son los elementos subjetivos del tipo. Siga, hay dos clases de elementos subjetivos del tipo. Los elementos de tendencia interna es lo que decía que hemos visto en el Consejo Nacional de la Magistratura, los exámenes. Los elementos de tendencia interna trascendente y sigan, no tenemos mucho tiempo, sigan, y los elementos de tendencia interna intensificada. Son esos dos, dos clases de elementos subjetivos del tipo. Los elementos de tendencia interna, los primeros son aquellos que si no están presentes, sencillamente no existe el tipo penal. Y los elementos de tendencia interna, perdón, los elementos de tendencia interna intensificada son los que si están presentes, agravan, se realizan, en todo caso, el comportamiento de la persona. Bien, hasta ahí avanzamos en esta primera partecita, después se vuelve un poco aburrido.